¿Dónde ver Chivas vs Cruz Azul? Un partidazo que está pautado para esta jornada 16 del torneo apertura de la Liga MX. Ahora, ¿en qué horario se puede estar viendo este partido y en qué canal de televisión en vivo y en directo? Pues ponte cómodo y vamos a conocer rápidamente todos los detalles. Dale me gusta a este video y suscribirte para estar informado de todo. Guadalajara y Cruz Azul se estarán dando con todo en el horario correspondiente para Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, México y El Salvador. a las 9 y 5 de la noche, para Colombia, Ecuador, Perú y Panamá a las 10 y 5 de la noche, para Cuba, Bolivia, Estados Unidos, Puerto Rico, Venezuela y República Dominicana a las 11 y 5 de la noche, para Paraguay, Chile, Uruguay, Argentina y Brasil a las 12 y 5 de la madrugada y en el caso de España a las 4 y 5 de la mañana del día siguiente. ¿Dónde ver Guadalajara vs Cruz Azul? El partido lo podrás estar sintonizando a través de la señal de Azteca 7, Canal 5 y tu DN. Este juego tiene como rivales a Guadalajara que se posiciona en el lugar 4 con 24 puntos y a Cruz Azul que se mantiene en la posición 14 con 17 puntos en total. De igual forma, ¿tú qué opinas? ¿Quién crees que vaya a ganar este juego? Coméntalo por aquí abajito y suscríbete para más. Recuerda darle like al video y suscribirte al canal. De esta forma me estarías ayudando a seguir informando para ti.